El equipo del Cones de Jalapa volaba a los playoff en su primera temporada en la Liga profesional de baloncesto femenil. El rival, Adelitas de Chihuahua. Un equipo consistente. Muy dura prueba para Jalapa. Esto es Halcones en Acción. ¡Comenzamos! Las dirigidas por Sebastián Zucarrat recibían a Halcones de Jalapa en los dos primeros juegos en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, Casa de las Norteñas. Primer encuentro. ¡Vámonos con los detalles! Mientras que por Adelitas, bueno, una quinteta que ya habíamos visto antes, salvo a Tanaya Atkinson, que ahora es titular. Así cerró la campaña regular también, junto con Spolier, Verónica Preciado y Toch Zara. Bien, pues la pelota está en movimiento y el partido está en marcha. Arrancan los playoff 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil aquí en la ciudad de Chihuahua. Adelitas con el uniforme amarillo. Aquí la primera canasta de la noche para Prince. Las chicas de las Halcones. ¡Uy! Perdió la pelota. ¿Y de qué manera Beltrán? Preciado, bien, echando la lámina al frente y metiendo la canasta. Vero con Tanaya. Atkinson se abrió de repente. Roycer con Beltrán. Vero Preciado, bien pegadita con Beltrán, que ya perdió dos balones. Prince. Buscando Guardiola por donde, con Brown. Buscan ahí en la pintura. Muy bien a Goodlett. Gladiana, le dejan el espacio para el triple, no se anima. Prefiere el pase picado. Y para Daniel Adams entra la pintura. Bien, consigue una canasta más. Bueno, no hay muchas marcaciones. ¡Ajá! ¡Qué bien ahí! Robando la pelota a Saide. Y luego el pase para Gladiana. ¡Adentro! ¡Qué canasta en el rompimiento rápido de Adelita! Así que Chihuahua a mover el balón con Tanaya. Jugando muy bien allá con Daniel Adams. Se pierde el doble, pero sigue. Allá ganando el rebote ofensivo. Bueno. Toño, esa canasta. Debutando en casa frente a Astros de Jalisco. Lo que sería un juegazo. Pero nada oficial hasta el momento. Por lo pronto, acá el robo de balón es Heysel. Se va a animar. Primeros puntos de Heysel Ramírez. Después de la lesión. Así que... Si es que no hay un rebote ofensivo después del disparo de las Adelitas. Y acá, bueno, Heysel. ¡De media distancia! Otros dos para Heysel. Diez puntos de diferencia. Heysel bien en la asistencia. Parecía ahí. Tochzar prefiere sacar la pelota para el triple de Daniel Adams. Ya está lista para regresar a la duela. Burrell. Por parte de Halcones. Y aquí Tochzar. Recuperando bien la pelota. Nye Atkinson. En un rompimiento rápido. Adelitas ya gana por 12. Tiempo fuera. Pide Halcones. Kristen Spoliard dudó de... Si tiraba el triple o la pasaba bien. Allá bajo el aro. Estaba Nye Atkinson ganando el duelo personal sobre Burrell. Burrell. Para Goodlett. Burrell de tres. Larguísimo el triple y lo mete. Y ya sale Adelitas. Con Heysel Ramírez. Bien. Qué manera de quitarse a la defensiva de Kristen Spoliard. Y otra canasta para su cuenta. Spoliard de lado a lado con... Con Peraza. Con Peraza. Kristen. Bien en la asistencia para Daniel Adams. Y combinados a la perfección este par. Dos minutos y medio ya lo que resta en el tercer periodo. Alcones no ha podido reducir la desventaja. Aquí Prince. Otra canasta para Halcones. Pero siguen siendo catorce de diferencia. Daniel Adams entrando como Juan por su casa. Y convirtiendo dos puntos más para Chihuahua. Con 36 segundos en este tercer periodo. El triple nuevamente lo falla. El rebote nuevamente es Adelitas. Y ahora sí convierte la canasta. Sai de Peraza. Guardiola. Con Royster. Royster entre dos. A qué manera de meterse ahí. Sai de Peraza. Va a tirar de tres. No. Le dejan todo el perfil para la colada. Lo falla. El rebote es para Daniel Adams. Y adentro antes de concluir el tercer cuarto. Manteniendo en 15 la diferencia. Regular. El equipo de Fuerza Regia ganó. Y también Querétaro ganó. Y acá. Bueno Adelitas tiene la ventaja parcial. Y sigue atacando con Gladiana Ávila. Castigando con el triple. Jalapa parece que de repente se queda. Estática la ofensiva. Y acá bueno Daniel Adams. Foul y cuenta. Para Prince. Defendida por Gladiana Ávila. La quiere llevar al poste bajo. A la pintura. Le sale a la doble marca. Touch. Y saca el tirito letal. Que tiene prácticamente 30 minutos de acción. Adams con el triple. Trae la mano caliente Daniel Adams. Y se mete hasta la cocina. Brown también. Y ahora Atkinson. Bueno. Están regalando jugadas de alarido acá en el Manuel Bernardo. Estas últimas tres. Estas últimas tres ofensivas por parte de los dos equipos. Burroel de larga distancia. No puede concretar con el triple. Salen jugando con Hazel. Spolier. Busca el triple. Se abre. Ella sola. El espacio. Otro triple más. Jugando con Cassandra. Avenida con el amague. Pero entra la pintura. El rebote. Es de Jalapa. Lo recuperan. Y bueno. La canasta. Finalmente. Sale votando con Fer. Cinco jugadoras de Adelitas de Chihuahua marcaron doble dígito en el triunfo local. 82 por 56 sobre Halcones de Jalapa. Y de paso. La escuadra dirigida por Sebastián Zucarrat. Se instaló 2-0 en la serie semifinal. De la zona norte de la liga Cisnova LNVP femenil. Daniel Adams encabezó a las guerreras chihuahuenses con 24 puntos. Y van dando encuentros con más de 20 unidades en una nueva victoria. En el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Buscaba la primera colada. Falla. Preciado, ¿no? Por poco pierde la pelota. Pero Fowley cuenta. De ese por poco pierde la pelota. Se convirtió en una colada. Y encesta la primera canasta. Esta es Alexis Prince. Que ayer tuvo un muy buen partido. Aquí inicia también de buena manera con la primera canasta para Halcones. Prince a la media distancia. Le decía ahorita. Es una jugada con una excelente puntería en ese tiro. Kristen Spolier. Se deja Jackie Luna. El triple adentro. Y aumentan a seis puntos la ventaja. Y aumentan a seis puntos la ventaja. Royster con Prince. Prince en la colada. Tablereando muy bien. Goodlatte en el rebote y también en el tablereo logra la canasta. Daniel Adams. Echando muy bien el físico por delante. Y consigue la canasta. La bola. Hazel corriendo al rompimiento rápido. Parece que ni siquiera estuvo fracturada de la mano. Y finalmente no pueden concretar porque pierden el balón. Robo para Jalapa. Brown. La media vuelta para arriba. ¿Qué canasta acaba de hacer? Y acaban de emparejar las cosas. La universidad allá en California de Loyola Marymount. Buscando a Jackie Luna. Esta es Nye. Otra vez Jackie se anima. Desde atrás del perímetro. Triple para despegarse. Amaneció muy futbolera Goodlatte. Demasiado. Un reporte nos llega desde el Boston Garden. Los Warriors arriba por 20. Todo parece indicar que se acaba esta noche la serie. Pero todavía es el tercero. Por lo pronto acá Jackie Luna está metiendo el triple. Segundo triple consecutivo para Jackie. Las jugadas de bandeja. Y acá. Bueno. Iba por su tercer triple consecutivo. El rebote ofensivo es de Adelitas. De media distancia. Ahí está. Hazel metiendo. Y acá. En el NBA. Spolier. Abriendo para Nye. Atkinson para Jackie. Este es Hazel Ramírez. Jugando para Toch. Bueno. Clase de pase que le está poniendo a Atkinson. Otros dos. Los antiguos decían que eran siete años de mala suerte por patear un balón de básquetbol. Sí. Triple de Daniel Adams. Es una ventaja de doble dígito para Adelitas. Toch Sarr la primera de la noche por cierto. Kristen de tres se queda en el rebote. Es para Toch Sarr solita. Y de reversa metiendo la canasta. Ayer como que en lo que se acomodaba, ¿no? Después de la baja. Ah, qué elegancia la de Hazel al entregar la bandeja. Y aparte le dice bienvenida a Burre. Le saca la falta. Hazel Ramírez con Jackie. Y otro triple de Jackie. Y adentro. Que poco a poco te van convirtiendo en una pieza fundamental en tu equipo. Y acá, bueno, Prince también con el bloqueo. Pero en una segunda oportunidad le saca la falta personal a Cassandra. Para el foul y cuenta. Al poste bajo. Se abre espacio. Se lo pierde. Y Jackie, bueno. Estorbando bien. Finalmente foul. Y cuenta el foul de Jackie. Kim Royster llega. Jugando con Adams. Va a atacar la pintura. La media vuelta. Daniel Adams. Otros dos para ella. Brown se quita la marca. Finalmente encontrando y asistiendo muy bien a Kim Royster. Otros dos para ella. Ya Gustavo Quintero también dándole la oportunidad ahí a Carolina. A Carolina Romo. Otro robo de balón de la que ya habíamos dicho que hace un buen trabajo. A la defensa y Gladys. Otros dos para ella. Adelita Escoño. Muy balanceada esta noche. Y allá Goodlet. Otros dos. Y allá se le sigue tirando Homero. Paul y cuenta. Ibero. No cede absolutamente nada. Cuando el marcador pues prácticamente está. Jalapa otra vez con el balón. Esto se va a terminar Guardiola. Quiere sus puntos desde la banca. Los primeros puntos desde la banca de Jalapa son de Guardiola. Es más, Guardiola abrió como titular. Es lo que te iba a decir. No es banca. Guardiola fue titular. Sí. Y acá esto es de trámite está terminando 82 por 56. Shifu es baratísimo. Shifu es baratísimo. Lo encuentras todo en Shifu. Ven y visítanos. Bisutería, hogar, cocina, papelería y mascotas. Y nos encuentras en Murillo Vidal número 34. Shifu es baratísimo. Para el tercer juego de la serie se trasladó a Jalapa y el nido del halcón recibió nuevamente a las Adelitas de Chihuahua con una ventaja que a la postre fue definitiva y la quinteta norteña avanza a la siguiente fase. ¿Y cómo dice? Dice soy halcón. Nunca me rindo. Nunca me rindo. Nunca me rindo. Se está repartiendo. Manda jugada. Por ahí la pantalla. El disparo de tres adentro. Los primeros tres puntos son efectivos. Busca opción. No la encuentra. Royster pide por el sector de la derecha. Es Casandra Hernández. El disparo de Casandra. Uno, dos, tres puntos más. Dos lanzamientos de tres efectivos para poner el marcador seis por pero. Arranca de manera espectacular el equipo varapeño para ir descontando. Esa jugadora de Chihuahua quiere penetrar la pintura. Así lo hace Tiffany. ¡Tiffany! ¡Vaya jugada les dijo! Recuperando el balón. El equipo jalapeño Tiffany comandando las acciones. Encuentra a Goodlet. Goodlet con la oportunidad. Y Goodlet conectando. La número 45 en los borsales. ¡Cuidado! Están desconcentradas. Arrancan las acciones. Atiende la número 4. Atkinson. El disparo de Atkinson. Ahí están tres puntos más. La presión importante. Encuentra opciones. Con Prince. El disparo adentro. Royster. Royster. Esta número 22 también llegó. Cassandra. Ahí la pantalla perfecta. Y la asistencia. Muy bien la asistencia. Vaya asistencia jugada. Vistosa por parte del equipo visitante. Prince con el balón. Comandando las acciones. Cassandra. Pidiendo la pelota. Royster. Entre dos jugadoras. ¡Royster! ¡Vaya agarra! Aparecía Pauly. Cuenta. Oportunidad del disparo de tres. Se queda corto. Goodle. Cuidado. Viene el motor. ¡Velocidad pura! ¡Vaya despliegue! La ofensiva visitante. Bien. Ahí encontrando la opción de Daniel Adams. Continúa con el esférico. Encontrando a quien. Ahí está. ¡El disparo! ¡Adentro! Tres puntos más para Prince. Importantes Alejandra para el equipo jalapeño. Los disparos de tres. Y lo están conectando hasta el momento. Excelente rotación de bola. Buscando el espacio. La jugadora libre. ¡Bol! Y cuento. Dos más. La misma. Dos más. Desde la línea de fondo. Prince con el disparo. Prince adentro. Póngale dos puntos más. Encontrando otra vez a Tiffany. Mandando jugada. La pantalla. Penetrando pintura. Goodle. ¡Goodle! ¡Vaya jugada! Mandó jugada. Tiffany. Cassandra puede sacar el disparo. Encuentra otra vez a Tiffany. Tiffany penetrando la pintura. Esto es Goodle. ¡Goodle adentro! Descargando. Opción tranquila. Gracias al equipo de los Lakers. Que es un uniforme muy, muy bonito. Y pues ahí está. Dos puntitos más para la visita. Le puso. Allá va esta jugadora con el número cero. Vemos cómo cuando ella y Adams están dentro de la duela. Sigue con los 29 puntos del primer periodo. El equipo de Jalapa. Bajo pintura. Un ganchito especial. Allá haciéndolo de manera efectiva. Adelitas para poner el marcador. 19 contra 29. Giro de 360. El pase flotadito. Va el giro de 360 grados. La pelota que rebota en el área. La recuperación inmediata por Atkinson. Le pone velocidad. Profundiza por pintura. Y adentro. Se fue en individual Alejandra. Jugadora del equipo de Adelitas. Excelente calidad. Entonces acaba de demostrar en esa. Heysen acaba de tener un robo. Y aprovecha perfectamente Hassel Ramírez. Pertenece a ofensiva. Van por el centro. Nuevamente Cristel. Adelante la pelota. A una mano en izquierda. Flotándola para poner el marcador. Viene botando la pelota. Va en periferia. Va en individual. Trata de dar pase flotado. En interior de pintura. Y ahí van los primeros dos. De este segundo periodo. Kim Reuter le pone por fin nombre y apellido. Adelitas con la ofensiva. La oportunidad. Lanzamiento de tres. La pelota dentro. Castro Luna. De manera efectiva pone los puntos. 28 contra 32. Parecía que contestaba el equipo de Halcones de Jalapa. La danza ahí en el aro. Pero finalmente la pelota de siete para que Kim Reuter. En contra ofensiva responde el equipo de Halcones de Jalapa femenil. Pase flotado en interior. La pinta por dentro. La pelota desciende. Y ahora son dos puntos para Jalapa. Qué buena jugada. Segunda rotación de bola. Por periferia. Sacan la pelota. 15 para disparo. Hay tiempo para armar la jugada. Por ala de la derecha. La pelota en la danza. Bajo el tablero. Adentro. Estas canastas que no están permitido fallar. Caen ahí. Y ahí son adentro. Sobre el aro. Se pierde la jugada para que Adkinson de meta velocidad. Por ala de la izquierda. Por el centro. Tiro de 360 grados. Parecía que iba a fallar. Pero esta jugadora. Romo. Carolina. Carolina Romo para intentar. Y Burrell. De la chistera prácticamente. Detrás de dos jugadoras. No se esperaban el disparo. Y fue efectivo. Estas jugadas de pizarrón. Dándola en periferia. Por el centro. Le da la pausa. Pase picado. En interior por pintura. El giro adentro. Muy bien. Muy bien. Haciéndose espacio. Burrell. Dando la pelota. Se atrasa el robo. Viene a velocidad. Adkinson. Bajo tablero. El vuelo. Adentro. Consumieron. Hace la pelota. Que se pierde. Brown. Flotadito. Brown. El vuelo. Adentro la pelota. El apoyo auditivo y visual. Señor del Ángel. Importante el día de hoy. Si quieren. Un cuarto partido. Vaya que sí es un revulsivo. Y es una estamina pura. Y ahora no es la excepción. Haciendo muy bien las cosas. El equipo jalapeño. Por eso el marcador hasta el momento. Un romance muy especial que viven halcones de Jalapa femenil. Antes la falta se quedó en el silbatazo y en el tiempo la pausa con 11.17 por jugarse. La pelota hacia atrás. En periferia lanzamiento. Se dibuja perfecto adentro. Atkinson con tres puntos. Pues ahora a la ofensiva le pertenece el equipo de Jalapa Goodlet. Encontrando a Cassandra. El disparo de Cassandra. Adentro. Dos puntos más para Jalapa. Ferrea. Atkinson con el balón. Encontrándole bajo el tablero. Y que con una media vuelta desplaza y deja sin oportunidad. No hay falta. Dice los árbitros de este partido. Atkinson penetrando. Atkinson. Póngale dos puntos más. Realmente sí. Fue una colada muy muy fuerte. Ahí está Royster. La presión. Royster con el disparo. Royster. Vaya emoción. Y esto está cardíaco. Este punto también. Jorz ahí recupera. Adams perdón. Y Zonita prácticamente haciendo dos puntos. Pero estos errores. Pues ahí siete puntos de diferencia en el marcador. Woodred por ahí se cae. Dice el árbitro. No hay nada. Recupera el equipo. De Adelitas. Otros dos puntos. Y parece que hay tiempo fuera. El error ahí. Entregándole el balón al equipo visitante. Brown ahí tratando de defender. Pero no. Prince. Se eleva el jumper. Recuperando Royster. Seria siendo efectivo. Agarrando y colgando. Adelitas. La asistencia. Adams. Ahí el disparo. Y es adentro. Tres puntos más. Recuperó las acciones. Y la posición. La jugadora de Adelitas. Chariz. 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 Chariz con tres puntos. Vaya efectividad de Chariz. Dos efectivos. El disparo. Ahí la respuesta de dos puntos por parte del equipo de Adelitas. La número cero. Christian. Spoiler. Esa es Adams conectando tres puntos más para Adelitas. Jalapeño. Esa es Adams. Puede sacar el disparo. Ahí está el disparo. Ahí está el disparo. Adentro. Verónica Preciado. Adelitas entendió perfectamente lo que iba a ser. Royster. Y recupera. Spoiler. Faul y cuenta. Faul y cuenta. Ahí está. Con el número seis, Ávila. Luna Castro. El jumper adentro. Póngale dos puntos más, Adelitas. Córtale la trayectoria. Individual. Bajo tablero. Adentro. En individual. Adelita hacia atrás. Adam. La que no falla. De tres. La pelota. Meneando la red. Señor del ángel. Burrell. En individual. Diecisiete para disparo. Otra vez. Bajo tablero. El ganchito efectivo. La pelota bajo. Ahora parecía que profundizaba por pintura. Le da la pausa. Ahí el pase en corto. El giro de tres. Sesenta. El ganchito adentro. Una dinámica especial. Le ponen con ese número cero. Bien de efectividad. Digamos el cien por ciento de efectividad. Lanzamiento de periferia. Adentro de la pelota. Parecía que iba de tres. Sin embargo, el lanzamiento fue de dos. Sabe que puede terminar la serie el día de hoy. Un tercer periodo que le vino muy bien. Y ahora con estos dos puntos más de ar. Poniendo la pelota. Más distancia. Menos tiempo Alejandra. Se está cortando el tiempo. Y ellas no están sumando. Entonces. Queremos verlas mañana. También por acá. Ella está el tiempo fuera. Pedido por Pablo. Ahí le dan la pausa. No se atreve a tirar de tres. Prefieren ir en esta jugada. Y ahora sí. Ahora sí el bueno se dibuja de buena manera. Es oxígeno puro. Esos tiempos fuera. Principalmente para el equipo de caza. Contesta Adelita. Si lo contesta de buena manera. Hassel Ramírez. Y ahora Prince. Llevando la ofensiva. Allá Cassandra. Adentro la pelota. Hernández. Dibujó bien la parábola. Ya no están pensando. Intentando nada más tirar su mar. Qué buena jugada. Sí. Todo lo. Fue acomodando puntos importantes. Para llegar a esta tercera victoria. Prácticamente. En donde sigue la post temporada. Para el equipo de Adelita. Y el vuelo es del visitante. Ahí está Atkinson. Tanaya. Firmando dos puntos más. Alejandra Saldaña. Señoras y señores. Amigos que gustan del deporte. Y especialmente del básquetbol. Ha sido un verdadero honor. Un verdadero placer. Llevarle las acciones de esta temporada. En casa por parte del equipo de Alcones de Jalapa Femenil. Alcones de Jalapa Femenil. Se despide de esta primera temporada. De la mano de muchos recuerdos. Pionera en este proyecto. Y con la ilusión de regresar. La siguiente temporada. Para seguir escribiendo la historia del deporte ráfaga. En nuestro país. Esto fue. Alcones en Acción.